En otro orden y como cosa rara, el Pleno del Congreso sesionó este domingo para conocer la ampliación del estado de calamidad en el país. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, hoy tampoco lograron consensos. Los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Retaluleu, Sololá y Totonicapán están a punto de continuar en estado de calamidad. Luego que el Congreso de la República, en sesión extraordinaria de domingo, viera lectura con quórum reducido. Es decir, menos de 80 diputados al decreto que prorroga una vez más las medidas de prevención. Hace ocho meses que fue decretado el estado, lo cual motivó a legatos en el Pleno del Congreso, pues varias bancadas se oponían a esta medida. Tenemos que discutirlo para conocer qué es lo que están haciendo, conocer dónde van a parar los recursos. Pero la misma Constitución dice, Presidente, hay que discutirlo para ver si lo aprobamos, lo improbamos o lo modificamos. Una comisión del Congreso no tiene la facultad ni la potestad de disponer en una situación como esta. La ley es clara que es el Pleno del Congreso de la República quien debe conocerlo y discutirlo. Veníamos ampliando el estado de calamidad ilegalmente, luego de no ser conocido, debatido, aprobado por este alto organismo del estado como es el Congreso. Lo hemos venido manifestando desde la segunda vez que se empezó a dar la ampliación del estado de calamidad, el cual rompe con todo lo que establece la Constitución. No existe el foro requerido para emitir opinión sobre la rectificación, modificación o aprobación del firma. Alegados, gritos ni la colocación de mantas fueron suficientes para frenar el trámite. El presidente del Congreso, Pedro Muadi, manifestó que por iniciar la sesión con 72 diputados, únicamente se dio lectura y trasladó a la Comisión de Gobernación, quien en los próximos días dará dictamen favorable al decreto que no sufrirá ninguna modificación, dejando a los siete departamentos del país nuevamente en estado de calamidad. Imágenes de Gerson Marroquín, reportó para Noticiate. Esvin Belis.